Probablemente muchos de ustedes tienen un teléfono celular, es por eso que en este video vamos a revisar cuál es la mejor aplicación móvil para los cerveceros. Estamos hablando de la aplicación Untapped. El primer uso que le podemos dar a la aplicación Untapped es cuando por ejemplo estamos en el submercado o en una tienda especializada y queremos revisar datos más técnicos acerca de una cerveza o incluso por ejemplo el puntaje para saber por ejemplo si va a ser o no una buena compra. No es un uso que por ejemplo yo personalmente le doy a la aplicación porque a mí personalmente me gusta probar toda la cerveza pero aún así esta aplicación nos puede servir. Entonces acá vamos a hacer una pequeña simulación. Acá tengo entonces una cerveza que vamos a utilizar y aquí entonces voy a cargar la aplicación y como ustedes pueden ver acá en la esquina superior derecha la aplicación tiene una opción que se llama Scan. Esta opción entonces nos permite escanear el código de barra. La voy a escanear entonces. Tengo que buscar aquí su código de barra. Aquí aparece el código de barra. Y acá entonces me aparece la información de esta cerveza. Y aquí ustedes pueden ver en la pantalla. Esta es una estilo Lambic, estilo Crick. Bellevue, Bellevue, no sé cómo se pronuncia. 5,1 grado de alcohol. No aparecen los datos acerca del Ibu. Lo cual es muy correcto porque probablemente no tiene mucho lúpulo esta cerveza. Porque supone que es una cerveza de fruta. Y aquí mismo ustedes pueden ver, por ejemplo, que esta cerveza tiene, bueno, yo dentro de mi red de contacto, dentro de esta aplicación, tengo un contacto que le puso una nota 3. Aquí las notas van de 1 a 5. Y en promedio tiene un 3,14. En general todo el tema de las notas en Antap es bastante más subjetivo que objetivo. Y eso es porque cada uno, digamos, en realidad le puede poner la nota que quiere. Yo diría que si tiene sobre 3, es una cerveza que vale la pena probar. A mí, personalmente, las cervezas, por ejemplo, el ranking que yo utilizo, bueno, la mayoría de las cervezas, en mi caso particular, están entre un 3 y un 4. De 3 para abajo ya probablemente esa cerveza tiene algún tipo de problema quizá de su fabricación, que ya quizá no cumple a lo mejor con el estilo. O quizá tiene algún defecto grave, ahí estaría como más cerca del 2. Por lo tanto, ahí tienen un uso que le pueden dar entonces a esta aplicación. Entonces, bueno, aprovechando que tenemos esta cerveza a mano, vamos a aprovechar de abrirla y probarla. El segundo uso que, de hecho, probablemente es el más común que se le da a esta aplicación Antap, es llevar un registro de toda la cerveza que uno ha probado. Aquí aprovechando que ya la escaneamos con el código de barra, ¿cierto? Podemos entonces hacer un check-in. El check-in en la aplicación implica agregarla, ¿cierto? A nuestro registro de cerveza que hemos consumido. Y al hacer el check-in voy a aprovechar entonces aquí de hacer este check-in entre comillas en vivo. Yo, bueno, le puedo aprovechar de agregar una foto. Acá tenemos entonces la foto de la cerveza. Y aquí donde le puedo poner una nota, yo creo que le voy a poner un 2.75. Porque nos ajusta bien al estilo, porque en realidad yo la percibo bastante artificial. Probablemente no tiene fruta, digamos, de verdad. Se supone que las Kicks son cervezas fermentadas con fruta. Y aquí yo creo que le agregaron, digamos, algún tipo de extracto probablemente de fruta. Por lo tanto, le pongo 2.75. No tiene mayor, digamos, defecto la cerveza, pero según yo no se ajusta muy bien el estilo. Y aquí, si ustedes se fijan, le puedo agregar entonces el formato. El formato, bueno, todos estos detalles sirven, por ejemplo, como la foto, el formato. Después de ganar medallas, ¿cierto? Badges. Badges, digamos que, por ejemplo, me parece que cada 5 cervezas con fotos que yo le hago check-in, por ejemplo, hay un tipo de badge y que va subiendo de nivel. A mí me sirve saber, por ejemplo, si yo pude una cerveza en botella, no es lo mismo que después probarla quizá en lata y después probarla en shop, ¿cierto? En realidad son 3 experiencias distintas. Entonces, en este caso, claro, además de la foto, el formato, le puedo agregar entonces también el perfil. El perfil, por ejemplo, lo encontré dulce, frutal, no es tan tarte, tarte ácido, ¿cierto? Y luego tengo aquí, puedo usar, por ejemplo, la ubicación, location, que, por ejemplo, si yo estuviera en un restaurante, en un bar, le podría ir a location. O le puedo poner también una ubicación donde yo la compré. Por ejemplo, si yo le hubiera comprado en un supermercado, le puedo poner aquí, buscar, digamos, el supermercado. Y si fuera, por ejemplo, una tienda especializada, etc. También le puedo poner aquí algún comentario. Por ejemplo, aquí le voy a poner frutal, pero algo artificial. Ese va a ser el comentario que le voy a poner. La idea del comentario es que uno lo vea como una nota para uno mismo. Cosa que después, si yo me topo con la misma cerveza, quizás en otro formato, yo pueda recordar cuando probé la cerveza por primera vez. Está interesante la cerveza, pero se siente algo artificial. Entonces aquí le pongo save. Y ahora entonces estamos listos para hacer el check-in. En este caso, esta cerveza yo la compré por internet. Así que, bueno, aquí en una ubicación no le puedo poner nada. Sabor, le voy a marcar también el sabor, le hago el check-in. Y con esto entonces yo concluyo el segundo uso que le doy a esta aplicación. Bueno, aquí si ustedes se fijan, acá entonces me gané un batch, que es del mundial. Por haber hecho check-in durante la fecha del mundial de dos cervezas de países que participan del mundial. Me gané dos batches. Belgian Holiday, es decir, haber probado cervezas de Bélgica y llegar al nivel 10. Y el batch del mundial también, que me lo vale. Entonces ahí lo cerramos y ahí quedó entonces mi check-in. Concluimos entonces el segundo uso, digamos, de la aplicación Antap. El tercer uso entonces que le puedo mandar a esta aplicación es como una red social. Es decir, en la aplicación yo puedo poner contactos y yo puedo ver los check-in de mis contactos. Y además de verlos, yo por ejemplo le puedo poner un salud. O, por ejemplo, yo puedo comentar su check-in o incluso le puedo hacer preguntas. Lo cual es bastante práctico. Por ejemplo, si es que yo veo que alguien, alguno de mis contactos, le puso quizá una nota, por ejemplo, muy baja a una cerveza y a mí me gustaría saber por qué. Entonces le puedo comentar, le puedo preguntar qué pasó, no sé, por qué la nota tan baja. O, por ejemplo, si alguien hizo check-in de una cerveza que a mí me interesa probar, yo por ejemplo le puedo preguntar y dónde la compró, etcétera, etcétera. Entonces aquí yo puedo ver en mi timeline, entre comillas, en mi red social, puedo ver otros check-ins. Y aquí, por ejemplo, le puedo hacer aquí un toast, un salud, ¿cierto? Es como un like, es como el like del Facebook, pero con cerveza. El cuarto uso que le puedo dar a esta aplicación es el poder ver la actividad cercana, ya sea, por ejemplo, cerveza que ya ellos hacen check-in en su casa o también, por ejemplo, en bares. Ok, Trending Beers, si ustedes se fijan acá en la pantalla, yo tengo la opción que dice Trending Beers y me aparece entonces, si hay cerveza, por ejemplo, que han aparecido, o sea, por ejemplo, cerveza nueva que realmente están en un local nuevo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí mismo dice Stone & NoFX Punk & Rapply, que es una cerveza de Stone, o es una India Pale Lager, dice que un chiquito el 23 de junio en Santa Pizza. Entonces aquí ustedes pueden ver que este uso me permite a mí saber cuáles son las cervezas con más actividad, ¿cierto? Las cuales yo puedo entonces enterarme a través de la misma aplicación. El uso, en realidad, o mejor dicho, la información que aparece en este uso específicamente depende mucho de cómo y cuánto se utilice, digamos. Entonces en este caso, si no hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, la opción Location, ¿cierto? Obviamente Untap no va a tener esa información como para después mostrarme información más completa, ¿cierto? Dentro de la aplicación. Y por lo mismo también recomendamos usar esta aplicación porque así, entre más personas utilizan la aplicación y la utilizan de forma correcta, beneficiamos todos, ¿cierto? De todas estas opciones que ofrece Untap. El quinto uso que le podemos dar a esta aplicación, para que vean que está bastante completa, ¿cierto? Es crear distintas listas y luego agregar cervezas en esas listas. Al momento yo de agregar, por ejemplo, una cerveza en mi stock, en esta lista, ¿cierto? En cualquier lista, en realidad, yo puedo indicar la cantidad, el formato, aquí aparece como serving style, por ejemplo, si son latas, botellas, etc. La fecha de compra, la ubicación de la compra, el precio, la fecha de embotellado, algo súper importante que ya hemos indicado en videos anteriores, y la fecha de vencimiento. Otra lista, por ejemplo, yo tengo, bueno, le puse aquí esta lista, en inglés le puse drink again, es decir, cervezas que yo ya he probado y que me gustaría volver a tomar. No está de más, digamos, tener ese registro porque así uno puede acordarse de, entre tantas cervezas que hay, cuáles son las que a uno le gustaron tanto como para que uno quisiera volver a probarlas. Hay otra lista que ustedes pueden pedir, por ejemplo, lista de deseos, wishlist, donde ustedes pueden poner las cervezas que a ustedes les gustaría probar, ¿cierto? Por ejemplo, yo no he probado la Aloha Sculpin de Palace Point y me gustaría probarla. Está aquí en el wishlist, también me sirve, ¿cierto?, para estar en una tienda especializada y entre todas las cervezas que hay, cuál comprar, la que está en el wishlist. Bastante práctico este uso, digamos, de la aplicación. Entonces, el último uso que le podemos dar a la aplicación y el motivo de por qué también muchos le llaman el Pokémon GO de los cerveceros a esta aplicación, nos permite entonces presumir de la cantidad de cerveza que hemos probado, ¿cierto? La cantidad y variedad de cerveza que hemos probado. Entonces, aquí yo me voy a mi perfil y me aparecen entonces, por ejemplo, varios datos. Uno es la cantidad total de check-ins que yo he hecho. Luego me aparece la cantidad de cervezas únicas que yo he probado. Eso ya es un poco más específico y, de hecho, ese dato es más importante que la cantidad total. Luego tengo algo aquí interesante también, que son las medallas, ¿cierto?, los badges. Yo tengo acá, me aparecen, 1.221 badges, lo cual es bastante, aquí ustedes pueden ver todas las medallas que hay. Esos datos, ¿cierto?, que son bastante interesantes y lo cual entonces, como último uso, permite presumir de nuestra adicción, ¿cierto?, a probar la mayor cantidad y variedad de cerveza, de preferencia entonces artesanal. Solamente mencionar que esta aplicación es totalmente gratuita, está para iPhone y también teléfonos Android. Es muy simple de utilizar, si ustedes quieren me pueden seguir, aquí ustedes pueden ver mi nombre de usuario. Esto aquí aparece, pobrezuco. Y nos vemos entonces en un próximo video de Ruta Cervecera. No olviden entonces suscribirse al canal. Recuerden que tenemos nuevos videos toda la semana, todos los lunes estamos publicando nuevos videos. Si tienen cualquier pregunta, pueden comentar, si hay algún uso que ustedes echan de menos entonces en esta lista, también pueden sugerirlo. Y eso sería, nos vemos entonces en un próximo video de Ruta Cervecera.